Nos vamos con el segmento favorito de esta persona, es entretenimiento, porque se generó muchísimo y vamos a hablar de lo que aconteció precisamente en la gala de los Grammy, esa edición número 66 que se realiza en la CryptoArena.com en la ciudad de Los Ángeles, esto vamos a tenerlo aquí detallado en el segmento de entretenimiento, pero bueno, arrancamos con todos los detalles y fue una noche de historias, algo histórico, porque precisamente se generó mucha expectativa ayer domingo en esta gala de los premios Grammy, una gala en la que la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación celebra lo más destacado de la industria de la música que comparte a lo largo del último año, pero sin lugar a dudas, las dos grandes estrellas de la noche fueron Miley Cyrus y Taylor Swift. La primera dio mucho de qué hablar por ganar su premio, sus primeros dos premios Grammy de toda su carrera gracias a la canción Flowers, el himno de desamor que se llevó las estatuillas a mejor canción y mejor grabación del año. Aquí hay algo bastante, obviamente, icónico para ella, porque luego de 17 años de carrera recibe por primera vez estos premios Grammy, recibe dos en la noche, lo que ella menciona en este discurso de que pasó muchísimas cosas antes de llegar a los premios y de que ella de repente pensaba en perderse los premios pero no perderse a Mariah Carey entregándole su primer Grammy, Miley Cyrus siempre obviamente destacándose por ser bastante única a la hora de expresarse y de imponer su moda, de imponer su música, es una artista completa, compone, produce, ella siempre se ha caracterizado por ser muy talentosa lastimosamente por temas de desamores porque se sabe que esto ha sido como la polémica de toda su vida, ella pues ha encontrado esa musa que la ha llevado sin querer queriendo, porque ella lo menciona, a escribir la canción probablemente más exitosa de toda su carrera con el álbum Endless Summer Vacation. De verdad que la emoción era increíble, Natalie, ayer, anoche, a quienes estuvimos viendo estos premios, de verdad que ella misma, la forma en la que reaccionó era increíble, no se lo podía creer, sobre todo por tratarse de su primer Grammy. Al final de la noche, sí es cierto que tuvo otro premio para el momento en que le dieron su primer megáfono, fue una emoción tan grande, el público, los que estaban a su alrededor, le aplaudían, fue una ovación de pie, sobre todo por lo que mencionas, después de 17 años de carrera, tener este primer Grammy y con una canción que todos sabemos su historia, de verdad, es algo que a ella pues la ha llenado de mucho orgullo. Precisamente también la llenó de mucho orgullo Taylor Swift cuando la vio, porque se sabe que sus inicios fueron prácticamente a la par, que ella también fue una de las destacadas de la noche y también hizo historia al recibir su cuarto gramófono consecutivo, al mejor álbum del año, pasándole así a artistas como Fran Sinatra, Paul Simon y Stevie Wonder, que en su momento la empataban con tres Grammys al mejor álbum del año, esta vez con el álbum Midnight's, y ella recibe entonces este premio sumamente agradecida, contenta, emocionada y obviamente sin creerse todo lo que a ella pues le pasa o le sucede durante su carrera, que ha sido bastante exitosa, a lo que ella agradece siempre principalmente a todos sus fanáticos, que la han posicionado de esta manera a estar donde está, ¿no? Y que es otra que también ha estado muchísimo tiempo inspirado con esa musa encendida por ese desamor. Aquí vemos cómo a los artistas a veces agarran esas cosas personales, esas vivencias, que esto es normal, que cualquiera puede tener un desamor, un momento de mal de amores, y ellas han aprovechado esto, como Shakira también lo ha hecho, para destacar en sus carreras y llevarlas a convertirse en mujeres exitosas, esto me encanta, por lo menos lo podemos observar de Miley Cyrus también, al igual que Taylor Swift, son mujeres que las ha ido excelente en la música, y precisamente, ¿no? Por esto, ¿no? Por estar siempre apostándole a que cualquier cosita o vivencia puede ser una buena canción. Sí, de verdad. Bueno, esto fue la parte de tantos premios, pero cuando también suena el color, o suenan notas, o dicen Panamá por algún sentido, también nos llena de orgullo, y me imagino que estabas pegada en ese momento cuando viste la premiación de Rubén Blades. Claro que sí, chicas, y tenemos buenas noticias, porque también un orgullo para nosotros, nuestro querido Rubén Blades, se llevó un Grammy, así como la escucha, y esto precisamente fue por su reconocido trabajo en la categoría, pues, mejor álbum tropical, gracias a su proyecto Siembra en su aniversario número 45, se lleva este premio Grammy, un orgullo para todos nosotros los panameños, ver cómo este artista sigue dejando siempre a su país por todo lo alto. Me encanta que siempre es tomado en cuenta, y que tiene muchísimo respeto por parte de esta, obviamente la academia tan importante, hablando en la industria musicalmente, en los Grammy, que siempre lo tratan como es, un maestro de la música. Bueno, esto es del álbum Tropical Latino junto a Roberto Delgado y Orquesta, así que enhorabuena siempre Rubén Blades dando esa emoción para todos los panameños, pero otra que también dio emoción para el resto, no solamente en Centroamérica con Rubén Blades, sino para Suramérica, fue Karol G con su álbum Mañana Será Bonito, y su historia siendo la primera mujer en esta categoría en quedarse con el gramofo. Así es, fue la primera mujer en recibir este álbum de música urbana, el mejor álbum para ella, como menciona, que jamás pensó que este álbum la iba a llevar a tener grandes éxitos, como lo ha venido recibiendo desde aquel estreno hace un año, precisamente, de este álbum que sale, y la ha llevado entonces a tocar grandes glorias para su carrera musical, primer álbum a una mujer en categoría de Mejor Álbum de Música Urbana, un premio o una categoría que fue implementada desde el año 2022, y aquí superándole entonces a Raúl Alejandro con Saturno, y a Tiny con su álbum Data, su primer álbum solo, se lleva entonces este premio que fue entregado de la mano de su compatriota Maluma y también Cristina Aguilera. Bueno, y que ya... Viva Colombia, sí. Y que el año pasado, pues, se ganó los Latin Grammy, y ahora ganarse el Grammy, que viene siendo el premio ya estadounidense, forma parte de uno de los logros de esta artista colombiana, y que hay que decirlo, cuando ella subió al escenario, lo primero que dijo fue, buenas noches, mi nombre es Karol G, soy de Medellín, Colombia, y eso fue una ovación que le hicieron al artista impresionante, increíble, porque algunos, pues, han escuchado de ella, del talento de la colombiana, pero muy pocos la habían visto en vivo. Quizás, pues, muchos artistas ayer ya conocieron a Karol G, la vieron un poco más de cerca, y están viendo, pues, todo el trabajo que viene realizando. Pero qué bueno y qué bonito, de verdad, que toda esa presencia... Algo que también tengo que rescatar antes de irnos, sabemos que la productora nos está apurando, pero el talento colombiano que estaba anoche en el escenario de los Grammy, impresionante cómo hacían uso del idioma inglés, y es algo que los ha llevado a estar donde están. Así es. Los artistas colombianos, todos están hablando perfectamente inglés, y esto, pues, debo decir que tiene que ser un incentivo para nuestros artistas panameños. Utilizar el idioma inglés como un trampolín para llegar a donde están llegando los artistas colombianos. Muy importante, exactamente, a pesar de que ellos son muy destacados por su acento, pero lo manejan y lo dominan. Lo intentaban bien. Al 100%, ¿no? Y mañana vamos a tener definitivamente todos los looks de lo que se vivió en esta alfombra roja de los premios Gravi, en su edición número 66, algo que llamó mucho la atención de un artista de la talla de Beyoncé, fue precisamente esa presentación o introducción que hizo Karol G al momento de recibir su premio, y le dijo, oye, yo te conozco, pero tú igual te presentaste, a lo que ella quedó a una edad, y dice, ¿en serio tú me conoces? Y bueno, esto es lo que dice mucho esta artista, que a pesar de estar en una muy buena posición actualmente, como quien dice en la cúspide de su carrera musical, ella aún sigue manteniendo esa humildad que la caracteriza, y eso es excelente, chicas. Bueno, enhorabuena, hemos repasado quienes dejaron el nombre en alto de muchas de sus naciones, específicamente si hablamos de regiones Centroamérica y Suramérica, pues quedaron bien representados en esta edición, la número 66 de los Grammys.